Hoy tenemos a Nerea, es una paciente muy especial. Yo me siento ya como de la casta a la vez. Efectivamente, la mamá baja, muy simpática. Me gustaría empezar cuando viniste hace varios años. A ella lo que le preocupaba era su estética, el trabajo que tiene y que tenía en ese momento. No podía hacer ciertos tratamientos. Nuestra primera comunicación fue sentarnos a hablar y ver dónde queríamos llegar y de qué manera. Sus necesidades a nivel laboral, cómo compaginarlo con el tratamiento. Para Nerea la elección del tratamiento no ha sido fácil. Por eso me ha encantado hacer el estudio, su diseño de sonrisa, pero sobre todo, cómo hacer el tratamiento que sea compatible con tu momento actual. Hortógencia invisible, lógicamente. Empezaremos con eso y luego irá evolucionando y haremos más tratamientos que de momento no vamos a comunicar. Yo ya era un poco frustrada y cansada de dentistas que no habían acabado de llegar a buen puerto y como que yo por un lado tenía un poco de falta de confianza. Desde pequeña a mí me generó un complejo y luego aunque ese complejo lo he superado, tenía un poco de miedo. Pero aquí me muestrasteis muchísima confianza, me explicasteis las cosas tal y como eran, me dijisteis los tratamientos que se podían hacer y los resultados que se podían conseguir con cada uno de los tratamientos y al final escogimos uno que yo estoy muy contenta. Lo primero que hicimos fue quitarme las muelas del juicio y luego empezamos con Invisalign, que en mi caso era ideal porque podía hacer función con Invisalign, que en algún momento tenía que hacer algo de cámara muy concreto, me lo podía quitar y luego volvermela a poner. Era muy cómodo. Efectivamente, antes de llegar a la solución de Invisalign, había dos vías de acción. Una era la quirúrgica, era una cirugía maxilofacial, lo cual requería una baja prolongada en el tiempo. Yo personalmente no estaba dispuesta a hacer eso. Aparte de por mi trabajo, evidentemente, al final sí que es algo que me ha generado complejo, pero yo tampoco quería cambiar completamente la forma de mi boca y de mi cara. Yo lo que quería era conseguir lo que tenemos ahora, una sonrisa bonita, con unos dientes bonitos, pero teniendo mi personalidad, ¿no? Eso es. Hicimos lo primero un diseño de sonrisa y sobre eso llegamos con Invisalign. Llevamos los dientes donde nosotros queríamos, luego hicimos un perfilado de encía muy ligero y rematamos con muy pocas carillas. Yo decir que ha sido un auténtico placer, me ha sido a gusto trabajar, me gusta que estés feliz, satisfecha y sonriendo todo el día, que es lo que tiene que hacer. Ahora ya no me cansa de sonreír. También da gusto ir a un sitio y que te traten tan bien, ¿no? Y habéis cumplido como todo lo que yo necesitaba como paciente. Me alegra escuchar eso, al final es un tratamiento donde participamos varios profesionales, varios especialistas, y me gusta saber que el engranaje va bien. Sí, todos. Formáis un buen equipo. Pues aquí esta es tu casa y nada, un placer. Un placer. Un placer. Un placer.